El presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Estujero, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernández Herrera, expresaron su preocupación por esta situación. Por lo tanto, hicieron un respetuoso llamado a la dirigencia nacional del PRD y el grupo parlamentario del Senado, para que en un marco de respeto y civilidad, a través del diálogo y del entretenimiento, puedan resolver sus diferencias y con ello seguir contribuyendo a fortalecer el trabajo legislativo que se realiza en el Senado. De un comunicado, anoche, ambos legisladores exhortaron a los integrantes de dicho grupo parlamentario a resolver internamente cualquier controversia a la luz de la normatividad que rige su acción. Y es que prácticamente el senador Pablo Escudero, que es el presidente de la mesa directiva, pues había anunciado que mientras los integrantes de todos los partidos que forman parte de esta mesa directiva deliberaban y analizaban los diferentes documentos que tienen en su poder, tanto para la destrucción de Miguel Barbosa por parte del PRD Nacional, como por la impugnación que hizo Barbosa precisamente sobre esta situación, pues Pablo Escudero ya había dicho prácticamente que Barbosa es el coordinador hasta ese momento. Sin embargo, este exhorto, este llamado, lo que está haciendo es un poco flexibilizar la situación que está pasando y es posible que hasta Dolores Padierna esté pensando precisamente en que pueda quedar como coordinadora parlamentaria del PRD. Esto lo sabremos seguramente el martes, ya que la mesa directiva sí lo anunció, pero hay que recordar que el próximo lunes la fracción parlamentaria del PRD o los 19 integrantes van a hacer un anuncio que según Barbosa va a causar polémica. Bueno, pues muchísimas gracias mi estimado Francisco Montaño por tu reporte aquí en El Punto Crítico. Estaremos al pendiente de que se siga generando más información. Buena tarde. Estamos pendientes, Rubén. Correcto. Bueno, pues ahí está.